Migrantes denunciaron este lunes una ola de secuestros masivos del crimen organizado en Tapachula, en el límite de México con Guatemala, donde los delincuentes les colocan un sello en los brazos y les exigen pagar dinero para liberarlos. Y es que no solamente migrantes denuncian secuestros, sino también colectivos a favor de la migración y también el activista Luis García Villagrán, que consideró que cada mes hay cientos de migrantes secuestrados y extorsionados en la frontera sur, pero las estadísticas oficiales no los contemplan. Es decir, básicamente el activista está denunciando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de ocultar los verdaderos números. ¿Cómo puede ser que el gobierno, más humanista y transparente de toda la historia, oculte números? Pero sí, esa es la denuncia del activista. Es una situación difícil para los migrantes porque quedan como el jamón en el sándwich, entre una autoridad corrupta y los cárteles, los sicarios que siempre están aprovechándose de las mujeres y de los niños migrantes, opinó el activista. ¿Una dura crítica? Pues está diciendo básicamente que el gobierno está ocultando la verdad de lo que sucede con los migrantes dentro del país. Y no solamente Luis García Villagrán, también la Asociación Alto al Secuestro, ha lanzado una alarmante advertencia sobre el aumento significativo de secuestros en México, con un récord histórico de 521 personas secuestradas solo en el mes de marzo. Una situación obviamente que es preocupante, aunque más de la mitad de las víctimas, dijo la asociación, son migrantes, sumidos en medio del flujo récord de personas en movilidad en el país que buscan llegar a los Estados Unidos. De acuerdo con un comunicado lanzado por la organización, estas cifras alarmantes involucran 84 casos, con más de 262 víctimas desaparecidas siendo migrantes. Los lugares principales son Chiapas, Oaxaca y Ciudad de México, aunque estos casos no están reflejados en cifras oficiales, lo que evidencia un serio descontrol en la contabilidad de estos crímenes. Es decir, ya no solamente es García Villagrán, sino otras asociaciones están denunciando al gobierno de México de ser incompetentes en este sentido y de ocultar la verdad. El comunicado destaca que del total de víctimas solo 15.6% estaban registradas en las estadísticas oficiales, lo que subraya la urgencia de abordar esta problemática de manera efectiva por parte de las autoridades. El aumento significativo en comparación con los meses anteriores se atribuye principalmente a secuestros masivos y el aumento del secuestro de los migrantes. La asociación responsabiliza directamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por lo que consideran un gran abandono hacia las víctimas de secuestro, señalando que esta situación ha sido característica de su administración. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. Ahora resulta que estas asociaciones, colectivos y defensores de los derechos humanos ya empiezan a atacar a Andrés Manuel López Obrador justo cuando ya se va. ¿Pero ustedes qué opinan? No olviden suscribirse, activar la campana y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!